Nuestros seres queridos son nuestro motivo de vida, si alguno se pone en riesgo, corremos a ayudarlo, pero los malhechores pueden aprovecharse de esta información. El día de hoy, extorsión telefónica. Comenzamos. La extorsión en cualquiera de sus modalidades consiste en beneficiarse de otra persona mediante técnicas de engaño, amedrentando mediante golpes, palabras agresivas y abuso del poder, para lograr manipular a la persona o víctima. La extorsión telefónica tiene un componente específico, la agresión debe ser verbal y la conexión al teléfono es de suma importancia para los extorsionadores, ya que es el canal de comunicación para continuar la estafa. Si éste se apaga o no se contesta, se les quita el poder de manipular. La problemática consiste en que en muchos de los casos, nos mencionan los extorsionadores tener a un familiar cercano en sus manos, al cual le van a hacer daño si no les regalamos nuestro dinero, lo cual nos hace dudar por el cariño que le tenemos a nuestros seres queridos. Los extorsionadores seleccionan preferentemente blancos fáciles, como ellos les nombran, pueden ser mujeres y adolescentes o personas sin malicia, buscarán que les deposites dinero en alguna tienda comercial de manera fácil, si la llamada se complica en ocasiones, ellos serán los que cuelguen la llamada, pero en todo momento buscarán sembrar el terror en ti, te mencionarán datos como que hay un mercado cerca o un carro para hacerte dudar, pero esto se puede ver en Google Maps. Nuestra mejor herramienta para poder salir de esta problemática es buscar ya sea mediante otro teléfono o por las redes sociales a nuestro ser querido durante la llamada y saber que se encuentra bien, para saber que la llamada es un engaño para poder colgar. VEATON MORA Gracias.